qué tal amigos es sábado al final he podido grabar esta mañana así que como que la partida de ayer no salió demasiado bien el audio dejó bastante que desear pues he optado por hacer otra partida de los de 15 minutos y así tenéis partida el viernes y partida el sábado y vamos a ver qué tal más la partida bueno mejor a la siciliana sistema pausen y aquí juego tanto arfil d3 como caballo c3 hoy voy a jugar al fil de 3 me toca con bc 03 de eeuu 2025 como que es una partida de 15 minutos podemos tomarnos un segundo para mirar un poco sus estadísticas aquí nuevamente hay que jugar caballo b3 atacando el arfil es lo que voy a hacer y aquí hay varias maneras de jugar pero a mí me gusta bastante jugar dama g4 atacando el peón de g7 intentando provocar alguna debilidad en el flanco de rey me hace g6 y aquí nuevamente me dejo caer a e2 en cuanto me ataque con el caballo a ti de momento vamos a sacar el caballo supongo que él me atacará a la dama y yo jugaré dama y 2 bien por lo visto es un regular dice ha llegado a tener un máximo de 2157 de lo en estándar y ha jugado fijaros 3355 partidas una auténtica barbaridad así que bueno un jugador desde luego muy experimentado pero cuyo en lo máximo el más alto que ha tenido está por debajo del que tengo yo ahora y ahora mismo está con 2025 o sea que confío en que si juego bien puedo puedo intentar ganarle de momento dejaré la dama un ratito más ahí pero cuando me lo ataque tiene que retirar pero la ventaja es que ahora el retiro la dama y podré jugar la fila g6 ganando un tiempo eso es interesante una de las desventajas de haber jugado g6 así que esta idea de dama g4 es interesante vamos a jugar torre a d1 hoy voy a probar una cosa nueva también que espero que os gustara que es que el análisis en vez de hacerlo aquí con el ordenador dice lo voy a hacer en chessbase y así también os voy a enseñar cómo preparar un pequeño resumen de apertura o alguna de las funciones interesantes que tiene chessbase bien obviamente con el enroque debilitado y habiendo hecho g6 parece muy claro que mi plan de ataque tiene que ser jugar f4 f5 o al menos yo lo entiendo así no aparte que haya ningún jaque está sin desarrollar así que vamos allá y voy a intentar abrir la posición crear un ataque directo sobre su rey además tiene la torre n8 así que el peón de f7 ha quedado un tanto debilitado vamos a ver qué tal me va este plan al menos creo que es un plan consecuente con la posición y confiemos en que el audio esté bien hoy tengo el micrófono puesto bien caballo d7 es natural una opción aquí sería volver a meter mi caballo en d4 otra opción sería jugar re h1 no estoy muy seguro si necesito hacer estas jugadas una opción directa sería jugar e5 a lo que él va a jugar caballo d5 con total seguridad y entonces no sé si cambiando peones puedo generar suficiente ataque sobre el caballo para que merezca la pena dejarle esta casilla tal vez sí pero es difícil de saber en este momento no tengo muchas otras jugadas o golpeo con f5 g4 podría ser con idea de g5 pero él pondrá el caballo aquí pero podría ser g4 g4 es interesante de hecho porque no tiene desarrollo en el franco de dama g4 es bastante interesante y si hace b5 luego g5 caballo d5 f5 alfil b7 peón por peón peón por peón y bueno puedo jugar f6 también g4 es muy interesante me está empezando a gustar tenía intención de jugar f5 pero estoy viendo que g4 me gusta muchísimo tiene una jugada pero no creo que la encontrará que sea g4 jugar rey h8 para contra g5 jugar caballo g8 pero me voy a arriesgar de que no lo va a ver esta jugada vamos con g4 a ver qué pasa si se anima un poco la partida vamos a ver cómo se anima esto si me hace d5 le hago g5 y caballo d5 me hace b5 ya lo había pensado g5 jugará caballo h5 la teníamos pensada también esta y mi idea básicamente es golpearle con f5 en la siguiente jugada ahora no sé qué está pensando sólo tiene una jugada f5 es normal he visto antes que peón por peón peón por peón no tenía alfil por peón porque la torre está en defensa así que tácticamente me está funcionando esto yo creo que hará peón por peón pero entonces juego caballo d5 pero si no hace peón por peón le meto f6 entonces la partida está siendo bastante interesante me gustan mis opciones de momento aquí esta es muy peligrosa porque tengo un caballo d5 tiene dama a7 jaque esta no la he visto rey h1 esta tengo que recoger que no la he visto y si hago peón por peón directo entonces la zafil b7 y quedó mal no, mi idea era jugar caballo aquí pero es verdad que no he visto este jaque aquí caballo d5 dama a7 pongamos que haga torre f2 por ejemplo para salirme de jaque y aprovechar para doblar torres ¿qué hará él? quitar el alfil no puede podría jugar alfil f8 eso sería desagradable pero no tengo más remedio que atender eso si es necesario igual tengo que hacer torre por peón al final y cómeme su caballo bueno yo voy a meterme con la línea que he calculado igual he dejado pasar claro este jaque en a7 no lo he visto lo tengo que reconocer he visto estos jaques de aquí pero este no lo he visto bueno igual no lo ha de él es posible que contra dama a7 juegue dama f2 y vaya a un final donde tengo muchísima iniciativa y un brillante caballo aquí en d5 lo voy a jugar porque si no el rey aquí en h1 el alfil en la gran diagonal puede ser peligroso para mí tengo un poquito de preocupación que si voy a algún tipo de final eche de menos este alfil g5 pero esto digamos que será una cosa que tendré que asumir que no tengo más remedio vamos con dama a7 dama f2 atacar es bueno pero también hay que ver siempre hay que estar pendiente de posibles finales también yo creo que su mejor jugador es cambiar damas y jugar alfil de 8 entonces yo voy a hacer e por f5 que otras jugadas puede tener aquí alfil f8 no parece gran cosa caballo de 5 creo que le puedo jugar dama por dama y peón por peón que otras jugadas tiene aquí b0 3 contra mighty mouse tengo que vigilar ese dama a7 ese dama a7 lo tiene que haber mirado bueno vamos a hacer pre move aquí por si me hace dama por dama tomar de torre directamente sí cambiar damas y caballo de 5 parece la mejor jugada y si tomo en f5 toma en d3 tomo 2 de torre toma en f5 tengo un doble en c7 al final de la variante así que esto puede ser interesante para mí ¿qué otras jugadas tiene este hombre? peón por peón puedo hacer alfil por peón no, peón por peón me gustaría tomar en f7 pero ¿cómo? igual contra peón por peón le mando caballo de 4 el misil ahí a su línea de flotación caballo de 4 y no puede comer el alfil por dama por f7 eso tendré que calcularlo en caso de alfil b7 le voy a hacer caballo c7 y le gano la calidad sí, pensándolo bien creo que su mejor opción es cambiar damas y jugar caballo de 5 aunque entonces le hago caballo c7 igual tiene que jugar caballo c5 directo bueno, eso lo está pensando desde luego es una posición crítica he puesto mi cabecita de blunder hoy a ver si mi rival cometa algún blunder a veces me preguntáis qué libros estoy liendo estos días estoy liendo el libro de Positional Chess de Gelfand y también estoy liendo el Thinking Inside the Box de Agar estos son los dos libros que estoy liendo regularmente y por otra parte un alumno mío me ha dejado un par de libros que aún no he tenido tiempo de mirar pero una es Soviet Middle Game Technique de Romanowski y la otra es Improve Your Chest Pattern Recognition de un autor holandés si alguno de vosotros tiene información sobre estos libros y me puede dar abajo en comentarios vuestra opinión pues agradecido estaré también estoy muy interesado también ponerme en contacto con alguien alguno de vosotros que sea especialista en crear thumbnails para mis vídeos de YouTube pero tiene que ser un especialista alguien que sepa hacerlos rápido y bien para ayudarme con este tema si alguien está interesado y podemos llegar a algún tipo de colaboración pues que me ponga un email y a ver si a ver si alguien me puede ayudar con eso los thumbnails quiero mejorar mis thumbnails que los tengo muy malos bueno no sé BCDero este lleva un rato pensando cinco minutos me da tiempo hasta mirar mis whatsapps a ver si tengo algún whatsapp interesante no me monto ninguno mi humilde morada con algunos de mis trofeos algunos de mis libros tengo libros muy buenos ¡ah! ya me jugó por suerte hice torre por F2 y me ha jugado el fil de 8 bueno entonces abre la columna para la torre evita caballo C7 y ahora básicamente tengo dos jugadas interesantes caballo D4 poniendo más presión aquí pero entonces me hace peón por peón yo diría que mi jugada tiene ese peón por peón aquí es que no se me ocurre otra y él va a jugar caballo D5 bueno ya pelearemos con esto cuando llegue ¿no? pero tácticamente no veo otra jugada que no sea que no sea peón por peón creo que me va a jugar a caballo E5 arfil B7 bien ataca al caballo y quiere jugar a arfil B6 detrás ganándome la torre y el rey esto no lo había visto y tengo que ir con un poquito de cuidado ahora bien por ejemplo si hago arfil E2 él me hace arfil por caballo yo le hago torre por y él me hace arfil B6 y goodbye a mi torre puedo hacer arfil por caballo pero me quedo con material de desventaja aquí me ha enganchado bien necesito entonces encontrar recursos puedo hacer peón por peón intermedia creo que en cualquier caso abrir la columna juega a mi favor así que vamos a empezar con esta y si me hace arfil por caballo pues está el tío la ha visto esta es listo el tío me gustaría dejar el caballo de E4 pero no me vale y arfil E4 tampoco así que esencialmente pierdo material aquí bueno a ver tengo torre E2 tengo torre E2 ostras esto sería un milagro torre E2 y si me hace torre por torre tomo de arfil y mi torre defiende el caballo aunque totes tiene arfil por torre por y caballo F4 atacando mi torre y mi arfil pero si cambio todas las piezas es un desastre no voy a ir con la táctica es que los finales son muy malos para mí porque me ha quedado el arfil encerrado aquí en H6 y eso es un desastre así que tengo que jugar en la medida de lo posible algunas opciones tácticas así que voy con esto mi idea básicamente es que si hace arfil por caballo voy a hacer peón por peón jaque arfil por peón y arfil por H7 jaque rey por arfil torre por arfil jaque y torre por caballo y esa combinación creo que me saldrá bien este jugador de 15 minutos tiene sus riesgos porque claro en un momento crítico nadie me garantice que mi rival pues no se tome un par o tres de minutos a revisar la posición tranquilamente y encontrar la mejor jugada entonces pero vamos este ha demostrado un buen nivel 15.000 3.000 partidas de 15 minutos este juega bien obviamente juega bien él me va a tomar en H6 seguro entonces ¿qué hago yo? ¿qué hago yo Michael? ¿qué hago yo? para no perder material de forma inmediata ¿qué hago yo? alfile 2 si tengo que ir por la venta y de alfile 2 pero se ha metido en esta entonces ahora tengo peón por peón vamos a calcular peón por arfil por arfil por igual no he visto esta si rey H8 torre por y si rey por torre por rey G6 torre por caballo me tengo que meter en esto porque es la única opción que tengo la otra es peón por peón jaque rey H8 pero entonces él habrá calculado peón por rey H8 es lo que habrá calculado pero igual no he visto esta peón por rey H8 y no tengo no tengo continuación así que vamos con esta y desear lo mejor ¿no? él tiene que haber visto esto pero igual lo que no ha visto es alfile por H7 jaque porque es fácil que se escape desapercibida esta jugada tengo un recorso que yo tampoco la había visto antes pero así así es la jerez a veces tiene que tomar porque es que si no toma como su alfil igualmente y el resultado pues es un par de peones para mí pero él va a jugar alfil B6 y caballo F4 jaque y jugar al rey F3 la posición aún no está decidida para nada torre por D6 rey por F7 no vale pero torre por caballo es muy atractivo porque si me juega alfil B6 pongo al rey en H1 por ejemplo y amenazo torre por D6 ganando alfil por G5 pero esto no le va a salir bien porque ahora tengo torre por D6 y yo creo que estoy ganando aquí ya vamos a calcular bien torre 1 por D6 jaque a tapa de caballo alfil por rey por torre G7 rey F5 y torre F1 gano ¿no? o caballo D4 gano vale exactamente está bien si tapa de caballo tengo torre G7 también a ver igual hay algo más sencillo déjame pensar un momentito y alfil por rey por o torre por primero torre por si tapa de caballo juego torre F1 es que le crujo aquí le crujo aquí y si alfil por alfil torre por F6 le crujo tomando con este a veces la primera que se te ocurre no es la buena ¿no? iba a jugar torre 1 por D6 pero creo que esto es mejor puede tapar de arfil pero creo que también le voy a ganar pero vamos igual era mejor tomar la otra bueno no sé creo que las dos son buenas tengo dos peones de más al final la cosa me ha salido bien ha tapado de arfil se ha dado cuenta del detalle de detail bueno no nos tenemos que poner nerviosos la posición es mucho mejor para mí simplemente mantener el control y ya está vamos a ver jugamos caballo C5 con el arfil así que tengo que sacar el arfil de aquí ¿cuál es la mejor casilla? D2 no me gusta porque interrumpo C1 y defiendo el peón ¿no? y nos dejamos de historias un momentito y ahora a ver si consigo meter el caballo en C5 para ir luego a D7 o el rey en F2 para jugar torre G1 él puede jugar torre C8 puede jugar torre G2 o puede jugar caballo F4 será una de estas caballo F4 no vale los arfiles por suerte son piezas que trabajan a la de la distancia así que eso está bien bueno luego practicaremos esto del Chessbase lo que haré es descargar la partida a mi fichero de Chessbase y mostraros un poco como como podría analizar un poquito utilizando alguna de las funciones de Chessbase que da un poquito más de juego vocero bueno de momento está siendo una partida bastante interesante la verdad he pasado un momento de apuro ahí pero creo que he conseguido calcular bien y salí adelante torre G4 quiere jugar torre G4 mi intuición me dice caballo C5 torre G4 rey F2 creo que debe ser la jugada correcta pero espero que así lo sea también ataca al peón de A6 torre G2 aquí mi intuición me dice caballo D7 pero por otro lado buscar cambio de torres también es deseable si el caballo D7 torre C2 torre F1 es 1-0 le cae el arfil esa tiene que ser la jugada lo que no voy a hacer es a torre C2 tomar directo porque tomará de caballo y cuando le ataco la torre juega torre F8 pero si ataco la torre directamente el arfil con la torre no tiene torre F8 por caballo por F8 aunque ahora estoy viendo que torre por C2 torre F1 tiene torre D8 que esto sería desafortunado porque si caballo por arfil torre por torre en ese caso igual no tengo más remedio que hacer torre por arfil torre por caballo por y caballo por son dos piezas por torre pero tampoco me convence eso debe estar ganado también pero tengo que buscar algo más más concreto claro lo he visto o no pero a ver caballo por caballo por torre F1 torre F8 y tal vez simplemente torre por A6 va esto parece sencillo parece sencillo pero ya os adelanto de que alguna alguna me va a hacer este ah mira aquí tengo una idea fácil arfil H6 rey por torre por torre por torre por rey G5 torre F2 me digo con H, B y A contra rey torre la segunda se va esto tiene que estar ganado esto tiene que estar ganado el poder de la simplificación el poder de la simplificación aún hay trabajo que hacer aquí pero su rey está cortado y yo creo que esto tiene que estar bastante ganado y además es lo más sencillo porque si no hacía esto iba a haber algunas complicaciones vamos a coger un poquito de espacio aquí ah, tiene esta pero yo creo que esto está ganado ¿no? le doy hack primero si, hack siempre hay que darlos no, no le da ningún hack le doy hack si, le dejaré en algo que pensar si ya sea F6 o F4 ahora este peón puede subir más tarde pondremos la torre por detrás para que no haga B3 en ningún momento y este peón este final sé que está ganado otra cosa es que yo sea capaz de ganarlo pero es un final que está ganado porque lo que voy a hacer es colocar este peón en H4 él jugará rey H5 y ahora voy mi rey al flanco de dama tranquilamente y a último lo que haré es darle el peón de H pero poner mi torre cortando su rey y subir como el peón de B y al final está ganado bueno, me la llevo eh amigos me la llevo vamos a poner el rey aquí por si tengo que jugar torre de 4 aquí puedo tapar sin problemas y como veis su rey está de situado en forma muy pobre ¿no? rey de 4 sería una cagada pero rey de 3 es óptima y ahora en principio ya está va a ganar sobre 5 tiene jugar torre de 8 bueno, si me deja avanzar el peón entonces ya está perdido vamos a fastidiarle un poquito con esta que bien ¿no? la torre en cuarta definiéndolo todo este es un buen momento para abandonar becerro ahora ya ni siquiera necesito este peón como podéis ver ¿no? venga becerro si ves este vídeo un saludo y me alegro de haber jugado contigo ahí está bueno, ¿qué os parece? echamos un vistazo a la partida en mi chest base ¿no? venga, nos vemos enseguida en un momentito bien, pues aquí estoy con mi chest base 14 con algunas de las diferentes bases de datos que voy utilizando y que tengo aquí a la vista aquí abajo tenemos el ficherito de Mighty Mouse de las partidas estas de Mighty Mouse y aquí podemos ver la partida de Mighty Mouse con BC03 que es nuestro rival de esta partida entonces lo he abierto aquí en grande aquí vemos que soy yo contra BC0 con los ELOS con los 15 minutos la fecha y demás y ahora vamos a mirar algunas opciones para poderlo analizar ¿no? entonces bueno, yo tengo varias opciones que suelo utilizar en la pestaña de entrenamiento perdón en la pestaña de análisis hay una que es análisis táctico que esta a veces lo dejo puesto para que me analice tácticamente la partida suele tardar más o menos los 10 minutos y va bastante bien esto es una opción que suelo utilizar hoy no lo utilizaré porque ya lo analizaremos nosotros aquí mismo entonces ¿qué suelo utilizar? pues lo primero que suelo hacer es buscar la apertura la posición más o menos que yo considero que es clave que sería esta posición de aquí que sé que es teórica y aquí le doy dos veces al Enter y podéis ver que aquí a la derecha arriba me ha salido el Online Database de Chessbase que como veis es muy muy potente que me ofrece las diferentes jugadas que tengo a mi disposición el número de partidas al alto nivel que se ha jugado y los porcentajes de éxito que tiene cada uno claro esto me permite localizar rápidamente las mejores jugadas en cada posición lo que no me dice es el porqué de las jugadas por eso esto es una herramienta para uso más o menos exclusivo de jugadores de un cierto nivel porque vale sabes cuál es la jugada y qué porcentaje de éxito tiene pero si no sabes por qué pues no ayuda mucho ¿no? aquí abajo aparecen las partidas más importantes por tanto Dama G4 es la segunda jugada en ropa es un poco más popular pero curiosamente Dama G4 tiene un 55% de éxito para blancas mientras que en roque tiene el 47% así que Dama G4 parece la jugada correcta G6 es correcta y aquí la realidad Dama E2 es con diferencia mucho más popular que Caballo C3 como yo no le veo ningún problema a esta jugada Caballo C3 a mi me gustaría saber ahora por qué la gente se va a E2 directamente quiero saber la razón de esta jugada por tanto entro en Dama E2 y miro por ejemplo que el negro responde con D6 en roque Caballo D7 juego normal y ahora pues Caballo C3 la jugada que yo he hecho Dama C7 y al final vamos a llegar a una posición similar con la diferencia de que el negro si os fijáis deja el caballo aquí y le da preferencia al desarrollo de su flanco de Dama Torre E1 alfil B7 F4 un plan similar al que he hecho yo y sólo cuando el peón está en F4 y el alfil ya no puede ir a H6 entonces el negro saca al caballo y tenemos aquí partidas de grandes maestros que juegan así concretamente veo a Caruana veo a Smirin dos veces Epixin Hamilton me fío bastante de esta gente y entiendo por qué hacen esto esperan a F4 para que no le metan al alfil ahora vuelvo otra vez donde estaba antes y me pregunto mi jugada Caballo C3 qué jugada tiene el negro que es tan peligrosa para mí bueno pues juega D6 otra vez puedo volverme a E2 pero por qué no puedo enrocarme que es lo que he hecho yo él juega Caballo D7 y vamos a transponer después de Dama E2 algo parecido a lo que pasa en la venta principal pero también puede jugar Caballo F6 que simplemente será una transposición pero entonces no podré jugar a F6 directo así que seguramente mi rival comete un mini error aquí jugando Caballo F6 Caballo D7 es principal de nuevo si juego F4 que es la que hubiera hecho yo me imagino que ahora es cuando Caballo F6 es mejor Dama E2 y Dama C7 y aquí hay varias partidas de grandes maestros que lo que puedo hacer por ejemplo es mirar alguno por ejemplo esta de Caruana puedo mirar un poquito cómo fue la partida Dama E2 D6 Enroque Caballo D7 Caballo C3 Dama C7 Arfil D2 jugando contra el caballo B6 Torre E1 Arfil B6 y de nuevo hasta que no hago F4 no sale el caballo así que ya he aprendido una cosa muy importante de esta apertura y si soy inteligente guardaré esto en un ficherito para si algún día vuelvo a jugar con alguien que hace esta línea poder recuperar esta información en el fichero también puedo si quiero mirar a ver algunas partidas de Dama E2 que yo vea que son importantes pues por ejemplo puedo coger alguna partida reciente o de algún otro jugador fuerte por ejemplo aquí hay partidas de 2017 por Mariov esta la podría recuperar veo que Schminin juega esto bastante por tanto igual tomo a Schminin como referencia esta partida de Schminin por ejemplo que gana el blanco en fin ahora podría pasarme un ratito mirando estas partidas pero como veis el tema de la apertura ha terminado ahora nos vamos al medio juego consigo meter el Arfil y ahora si quisiera podría encender el ordenador seguramente en esta posición porque aquí es donde yo jugué G4 que es una jugada muy agresiva y creo que tengo otras opciones por tanto este es un buen momento para encender el ordenador yo suelo utilizar Stockfish creo que es que tengo varios el ordenador ocupa el puesto ahí debajo y me menciona torre D1 se me ha pasado por la cabeza pero no la he hecho A4 juego posicional para evitar B5 me gusta F5 pero entonces caballo E5 esto si que lo he visto pero no acababa de ver claro dejarle este caballo aquí que podía ser interesante para mí y entonces la jugada que he hecho yo G4 bueno el ordenador no dice que sea mala por tanto es una jugada razonable B5 G5 bueno aquí podría haber hecho D6 pero más o menos llegamos a la misma posición y aquí si que he cometido un error porque sabéis que no he visto D7 el ordenador sugiere D2 directo que es muy lógico preparo F5 le doy control a esta diagonal hubiera sido mejor jugada con una posición interesante yo he jugado aquí puedo tomar una nota de esta jugada posible yo en lugar de esto he jugado F5 y me ha hecho peón por peón que a mí no me ha gustado y de hecho el ordenador me da ventaja yo he dicho en la retransmisión recordaréis he mencionado caballo E5 que creía que era la mejor jugada para él y el ordenador da igualdad bueno es una partida interesante voy a jugar F6 tiene el rey débil mi rey está un poco abierto aquí todo puede pasar personalmente me gusta esta posición pero el ordenador dice que está un poco mejor con las negras en fin todo puede pasar pero peón por peón y yo he hecho caballo E5 que es un error por D7 no la he visto D7 hubiera tenido que hacer peón por peón que es una posición bastante atractiva jugué caballo E5 me hizo jaque acerté tapando de Dama eso estuvo bien por mi parte rey H1 era muy peligrosa porque puede jugar al fil de 8 y ahora me queda la dama mirando por la torre y el al fil que viene aquí y esto es muy muy peligroso por tanto creo que he acertado con dama F2 y aquí tiene que haber hecho al fil de 7 al fil de 8 y el detalle es que si cambio aquí la torre está muy bien porque ya no tengo este golpe táctico en caballo C7 el cambio a damas y juego al fil de 8 tomé en F5 al fil de 7 de todo modo os parece que el negro está bien aquí pero a peón por peón sospecho que al fil por peón es mala que es lo que ha pasado él tiene que haber hecho peón por peón y yo iba a jugar al fil de 2 ya os lo he comentado con la idea de que si hace al fil por caballo tomar de torre y aquí creo que más o menos estoy en la partida el ordenador sugiere torre aquí tomo toma y el problema aquí mío es que tengo al fil fuera de juego si no fuera por esto mi posición sería muy razonable con el al fil fuera de juego el negro tiene que estar un poquito mejor aquí pero como sucede en la Jerez él no tomó esa decisión jugó al fil por de 5 sin duda él había calculado peón por peón rey h8 y el negro está mejor aquí no hay suficiente compensación pero por suerte para mí vi peón por peón al fil por jaque y esta combinación como veis me deja con ventaja decisiva y aquí varias son buenas de hecho ganan todas ¿no? pero por lo visto esta es la más fuerte al fil f6 única y ahora al fil d2 y por ahí el al fil aquí esto no lo he visto en la partida sí que lo he visto pero no me gustaba descordinar las torres pero aquí lo veo muy muy fuerte hubiera sido ganado para mí entonces yo he tomado con la otra torre me ha hecho al fil f6 al fil c1 correcta torre e4 aquí he jugado caballo c5 c3 es interesante y la he pensado para jugar caballo d4 tal como ha ido la partida hubiera sido mejor yo he hecho caballo c5 no muy buena pero por suerte estoy ganando siempre haga casi casi haga lo que haga ¿no? caballo por rey por torre f1 torre f8 y torre por a6 y tengo una ventaja muy muy grande aquí el ordenador sugiere al fil e3 con la idea de al fil d4 la he pensado pero no sé por qué la he rechazado quizás por rey g7 pero al fil d4 es muy buena así que al fil d3 ganaba también bien he hecho torre por a6 rey g7 y aquí he liquidado vale que al fil e3 es mejor al fil f4 también pero este final está ganado y bueno aunque el ordenador me lo aguantará todo lo que pueda en cuanto haga estas jugadas el resto en principio vamos a pasarlo asegurando que el ordenador no dice nada raro pero en todo momento la partida está ganada y al final ha sido una partida bastante limpia bien que otras cosas puedo hacer con este programa pues por ejemplo podría poner la posición si tuviera dudas yo no las tengo pero si tuviera dudas sobre si este final está ganado o no puedo ponerlo aquí siempre me gusta guardarlo cada tanto en cuanto para no perder los análisis y aquí hay una función que es finales similares si le doy aquí y me espero un momentito con un poco de suerte el ordenador me dará algunos finales similares a la que he jugado y si es así pues es una función muy interesante vamos a ver que me depara el ordenador en varios programas a la vez siempre hay el riesgo de que se quede parado aquí mira Tarjan el que ganó a Kramnik en el campeonato de la isla de Man bien podemos introducir esta partida anotación vamos a poner la de Olsen con Hoy y vamos a ver la de Tregupov con Svidler obviamente las aperturas van a ser distintas pero mi objetivo es que aunque las aperturas son totalmente distintas llegar a finales parecidos a las que yo he jugado por tanto en la primera Tregupov con Svidler vamos a ir a este final y efectivamente tenemos el mismo final con colores invertidos y de hecho seguramente lo juega muy parecido a mi no exactamente igual porque bloca con la torre en vez del peón pero se gana el final vamos a este de aquí y de nuevo tenemos otro final idéntico con los colores cambiados también completamente ganado y este de aquí obviamente los finales un poco distintos pero también finales ganados este es un ejemplo sencillo pero yo podría por ejemplo ahora si un alumno mío llega a esta posición y maneja mal este final rápidamente le puedo organizar varios ejemplos que de alguna forma le muestren cómo jugar correctamente el final y por último si ponemos aquí reporte de aperturas lo haremos otro día pero si ponemos aquí anotación de novelty me buscará y me dirá exactamente cuál es la última partida que ha llegado a mi posición aquí hay una partida entre aficionados Goseil con Goletiani pero relevante es la partida de Bachela Gref con Caruana que se juega en chess.com 2016 y esto obviamente es una partida relevante que puedo mirar un poquito y al menos veo que en general mi idea de romper con F4 F5 puede ser el plan correcto en este tipo de posición aunque esta partida Caruana pues bueno acabo perdiendo pero creo que está bien en esta posición bueno amigos espero que os haya gustado este análisis creo que lo voy a hacer así a partir de ahora porque ya que juego también pues aprovecho para explicaros un poco algunas funciones de Chessbase y nada como siempre dejarme abajo vuestros comentarios si os ha gustado este formato o cualquier otra cosa que se os ocurre disculpad el audio pobre de la partida de ayer algunos ya me lo habéis puesto claramente en los comentarios tomo nota de todo pero bueno esta ha sido una buena partida y así pues tenéis una partidita para mirar el final de semana y bueno espero que disfrutando con con el ajedrez de mi canal y estas partidas en directo y este análisis post partida ponedme un like si os ha gustado el vídeo como siempre y sobre todo si no sois suscriptores os veo ahí participando en el canal ¿si? nos vemos pronto chao amigos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video